Si te gustan los ajolotes, este sitio te va a encantar, se trata del museo del ajolote, también conocido como Axolotitlán, y es que está muy bien ambientado con temática del ajolote. En todos lados verás increíbles murales, fotos, figuras, sillas, dibujos, que incluso tú puedes colorear, y si así lo deseas, donarlo o llevártelo, como un buen recuerdo. También cuentan con máscaras de ajolote, para que te tomes unas buenas fotos, y obvio no podía faltar ajolotes reales. El sitio cuenta con tres salas, el ajolotario, una sala donde se proyectan un video sobre ajolotes, y la sala 50 ajolotes. Esta sala se llama 50 ajolotes, y yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, ¿por qué creen ustedes que se llama 50 ajolotes? ¿Por qué solo quedan 50 en vida libre? Se ha encontrado muy triste, pero no sé. Se llama 50 ajolotes específicamente por el billete de 50 pesos. Cuando aparece el billete de 50 pesos por Banco de México, que por cierto este billete ganó hace un par de años como el billete más bonito a nivel mundial, se inaugura esta galería en sí con esta obra, que justamente eran originalmente 50 ajolotes de barro, pintados por diferentes artistas mexicanos de diferentes colectivos. La colección hoy en crecimiento poco a poco, por ejemplo ahorita vamos a encontrar este muro que se encuentra acá. Esto pertenece a una obra que se llama ajoloteada, que tiene que ver con el Día de Muertos, ya que aquí tenemos un evento que se llama la noche del ajolote. Es un animal insignia de la conservación y de la extinción a nivel mundial. Es más, también es un animal que nos da cierta identidad como mexicanos. Ustedes llegaran a preguntar a un extranjero de, oye, dime un animal con el cual representes a México, te van a decir perros chihuahuas, perros xolotentles y ajolotes, o sea, y se los puedo asegurar porque se los he preguntado a toda la gente extranjera que viene aquí. Y sí, todos me dicen casi lo mismo. Bueno, algunos sí me dicen otras variantes, ¿no? Pero son excepciones. Estamos en el ajolotario del Museo Nacional del Ajolote, Ayolotitlán. Y bueno, estos ajolotes que vemos aquí, su nombre científico es Ambistoma Mexicano, se conoce más como ajolote de Xochimilco, y esta es una de las 17 especies que hay en México. En México, 16 de estas 17 especies son endémicas, esto quiere decir que solo existen aquí en el país. Y bueno, aquí estas coloraciones, es una parda y una leucística. La coloración parda es la más común en vida silvestre, es la coloración natural, y se produce porque en su piel tienen melanóforos, que son unas células en donde se produce la melanina. Este pigmento les da el color oscurito, y esto pues también les ayuda a poderse camuflar más fácil con el entorno y no ser tan visibles. La otra coloración es una coloración leucística, o más conocido como ajolote rosita, y pues, aunque es el más popular, no es el más común. Este pues es más llamativo y prácticamente solo lo podemos encontrar en cautiverio. En esta imagen podemos ver las 17 especies que se encuentran en México. Este de aquí es ambistoma mexicano, malajolote de Xochimilco, y como mencionaba, solamente una especie no es endémica, que es ambistoma mavortium. Esta se comparte con Estados Unidos y Canadá, pero las otras 16 son endémicas de México. Y aquí en el país, los podemos encontrar distribuidos desde el norte hasta el centro, en diferentes estados. Y acaba de poner un espermatóforo. ¿Pero a qué no distinguen? Pues es muy común que se cortejen entre machos. Ah, y aquí hay otro, mira. Ahorita, pues ya no debería ser tan normal, porque ya se acabó su temporada de reproducción. Bueno, vamos saliendo, pero hace un mes que pues había más frío, todo el tiempo se andaban bailando. Bueno, el dimorfismo sexual en esta especie lo podemos ver en su cloaca. La cloaca es por donde hacen del baño y se reproducen los ajolotes. Entonces, en el caso de los machos, a través de la cloaca liberan un espermatóforo, que es un paquete de espermatozoides. En el caso de las hembras, a través de la cloaca absorben el espermatóforo y liberan los huevos. Para diferenciarlos, en los machos vemos más abultada su cloaca, y en las hembras la cloaca es más planita. Otra diferencia es la forma del cuerpo. Las hembras suelen ser más redondas, y los machos un poco más delgados, con el cuerpo en forma de V. Y bueno, justamente ahorita están cortejándose entre ellos, aunque son machos, es común que presenten este comportamiento en temporada reproductiva. Y de hecho, pues aquí vemos los espermatóforos, que son estos conitos con la punta blanca. Los ajolotes, cuando se reproducen, que es en temporada de invierno, tienen este cortejo donde se empiezan a bailar con su aleta, y empiezan a nadar en círculos, se empiezan a perseguir por varios minutos haciendo esta especie de danza, y pues ya el macho empieza a liberar los espermatóforos. La hembra los absorbe, y pues puede ser que a las 24 horas o en unos 3 días ya empiece a liberar sus huevos. En promedio se ha reportado que ponen entre 300 o 400 huevos, y pues es variable el número de supervivencia, dependiendo si es en vida silvestre o en cautiverio. ¿Sabes si ha habido casos como de hemoprodutismo? Que yo sepa, no. O sea, sí se pueden ver unos, por ejemplo, los que decía que son hembras, y se ven como con la cloaca más abultada, pero sí son hembras, no tienen ambos aparatos reproductores. Ellas son hembras, podemos ver que su cuerpo es más redondo y que ya no se le ve abultada la cloaca. Y ya está. En vida silvestre, 3 a 5 años, en cautiverio hasta 25. Pero supongo que sí es como en el que hembras ha vivido. Es como un récord. En promedio en cautiverio, es que varía, puede ser alrededor de unos 12 años, pero depende de los cuidados, porque hay veces que en cautiverio viven incluso menos que en vida silvestre. Porque, pues no, no se cuidan bien. Los ajolotes pueden respirar de tres formas. Una es a través de las branquias que tienen en su cabeza. También a través de su piel pueden absorber el oxígeno que está disuelto en el agua, pero también absorben muchos contaminantes. Por eso son muy sensibles y son muy delicados. Y además tienen sacos pulmonares. Pueden subir a tomar aire y regresan al agua. Pero esta especie no puede salir a caminar sobre la tierra como lo hacen otros de sus parientes. Otros ajolotes, cuando llegan a la adultez, pueden hacer una metamorfosis y se convierten en salamandra. Pero la especie de Xochimilco, junto con otras tres más, que son dos de Michoacán y una de Puebla, nunca hacen la metamorfosis de manera natural. Por eso se dice que son animales pedomórficos o neoténicos. Porque, pues, se quedan en su forma de juvenil toda su vida. ¿Qué más será? Bueno, se ha popularizado mucho como mascota esta especie. Y, pues, por lo mismo aumentó la demanda en el tráfico ilegal de esta especie. No recomendamos mucho tenerlo como mascota porque, pues, es muy delicado. Sus cuidados son bastante complejos. No solo es el ajolote, sino su alimentación, la desparasitación de su alimento, el mantenimiento del acuario, el tratamiento del agua. Y, pues, suele ser bastante complicado y muchas veces no podemos cubrir estas necesidades que requiere la especie. Pero, bueno, si ya se tiene experiencia cuidando este tipo de animales y si se sabe que sí podemos darles la calidad de vida que se merecen, pues, ya se puede hacer de manera legal. Actualmente, esta especie podemos encontrarla en criaderos legales y los venden con los documentos legales emitidos por Semarnat. Y, pues, bueno, es lo ideal para no tener problemas legales con Profepa, ya que, pues, es una especie protegida. Y también para no contribuir al tráfico ilegal de la especie. Justamente esta es otra coloración. Es una coloración albino golden o ajolote dorado. En este caso no tienen melanina, pero tienen otros pigmentos que son los carotenoides. Le dan ese color amarillito. Y las manchitas blancas son por unas células que se llaman iridóforos, en donde se producen cristales de guanina. Esta coloración solo la podemos encontrar en cautiverio porque se hizo de manera artificial con intervención humana. Esta no fue natural. Actualmente esta especie se encuentra en peligro de extinción porque tiene varias amenazas. Una de ellas es la presencia de especies invasoras en su hábitat natural, principalmente la carpa y la tilapia, que son dos peces carnívoros que depredan los huevos y las larvas de los ajolotes y también compiten con ellos por espacio y alimento. Otra amenaza es la contaminación que hay en su hábitat, así como la fragmentación de este mismo y la extracción ilegal para vender como mascota, para consumirlo como alimento o para hacer remedios medicinales con ellos. Hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a la conservación de esta especie. Una de ellas es justamente no adquirirlo ilegalmente para no contribuir al tráfico ilegal de esta y de otras especies. También seguir visitando este tipo de lugares y platicar de lo que aprendemos con otras personas para promover su importancia tanto ecológica como cultural. Apoyar otros proyectos de conservación, visitarlos, apoyarlos económicamente, darles difusión. Esta pieza con forma de ajolote que vemos en el techo se hizo con material reciclado y basura que se sacó del lago de Xochimilco, no basura como la de tu ex. ¿Y los dibujos de dónde los sacaron? Estos dibujos que vemos aquí son hechos por niños y niñas y por adultos que hacen su dibujo de las hojas que tenemos aquí o algunos hacen a mano su propio dibujo y algunos los quieren dejar en donación aquí en el domo y pues ya los pegamos, algunos incluso tienen algunos mensajes sobre la conservación del ajolote o de dónde vienen a visitarnos.